Ya me bañé amigos, miren, aquí está el pastel, ya lo voy a voltear, lo metí al congelador para que se enfriara bien rápido porque se terminó de coser ya el bocharracito, entonces me metí a bañar y anduve limpiando pero sí, me siento muy agitada al hablar, pero bueno, ahorita se los muestro en lo que lo volteo Miren amigos, así es como quedó, solamente quedé aquí, no lo corté muy bien, miren, se quedó ahí pegado, pero pues bueno Pronto les voy a hacer la receta en mi canal de cocina, porque este lo hice en la estufa, es mucho más fácil y gastas menos gas así que los dejo porque ya casi nos vamos, le voy a poner la vela nada más, se la voy a poner aquí ahí va a ir, nada más que la voy a prender primero antes de ponerla Hola amigos, aquí andamos grabando, miren, este es el arroz con leche que hice, ya comí un poco de este lado le puse a Sergio para que se llegue mañana pero ahora lo estoy pasando a un topper para guardarlo en el refri y no guardarlo en esta olla tan grande me salió bien poquito, la verdad ni le calculé, yo pensaba hacer todavía mucho más, pero se hizo bien poquitito de este lado les muestro, tengo una de trastes, ya limpié la mesa, allá está un paquete de latas de coca que aún tenemos del baby shower, de este lado tengo un pequeño reguero pero si en eso andamos y ahorita van a ver el gran cambio aquí aquí y por fin terminé de limpiar, miren, ya quité algunas cositas que estaban de más aquí y alguien está metiendo sus juguetes al cajón sí, Iron Man de este lado también tenemos todo limpio ya, por fin terminé limpié la estufa, ahí tengo mis trapos con los que limpio ya los lavé y los pongo ahí para que se sequen, para que no se apesten hoy estuve quitándole las etiquetas a toda la ropa que me regalaron ay, me agito mucho al hablar este, otra ropita que me habían regalado mucho antes del baby shower con la del baby shower más estas cositas que son como para acostar al bebé en la cama y si se llega a hacer pipí no hay problema mientras lo cambias ya ven que siempre pasa eso entonces sí, eso es lo que voy a lavar esta es la ropa que me dieron del baby shower y como otras poquitas ahí que ya tenía yo guardada de verdad que sí es bastante ropa más la que ya tengo yo creo que de ropa ya estamos bien o voy a hacer bien las cuentas miren esta cobijita de la de Liam, también me la regalaron en su baby shower de este lado aquí tengo, miren en la bolsa de regalo el peluchito que voy a regresar y el vestido ojalá también lo pueda regresar porque este no fue mucho de mi agrado que digamos y aquí ando amigos me está dando una contracción de esas que no duelen bueno, sí duelen muy poquitito se me pone la panza dura se me pone como que boluda de este lado ayer ya no les grabé creo que llegué de la casa y mi amiga estuvo un buen rato en su casa porque ya tenía tiempo que no la visitaba como estaba organizando ya lo del baby shower y ella tenía cositas de los arreglos que se supone que yo no tenía que ver pero ya tenía tiempo que no la veía ayer fui a su casa y estuve platicando un buen rato con ella como unas dos horas creo más o menos pero sí amigos quiero ir les voy a contar cositas que me faltan hacer y de repente siento que ya no paso de hoy a veces pienso que ya no paso de la otra semana a veces siento que ya no voy a llegar ni al ultrasonido ojalá que sí porque quiero asegurarme nuevamente volver a preguntar si es niña todo el tiempo me han dicho que sí pero es algo que a veces me estresa amigos si ustedes algún día ven a una persona embarazada y ven que su pasita parece niño y ella dice que es niña no la estresen amigos no le hagan eso a esa persona de verdad que es bien feo estar con la duda hace rato sí estaba un poquito no sé ni cómo cuando estaba arreglando la ropa yo dije ay si no es niña y si resulta que es niño y no porque no quiera niño yo encantada de la vida si es un niño pero el gasto amigos el gasto que ya hice yo en ropa el gasto que la gente hizo en regalarme y todo lo que ya tengo de niña es por eso que amigos si algún día ustedes llegan a ver a una embarazada y tenga panza de niña les digo de niño o al revés y ella dice que es lo contrario o que le dicen en el otro sentido que es lo contrario ustedes díganle que sí amigos porque de verdad que es bien feo estar con esa duda a mí me han metido mucho esa duda y que mucha gente dice y yo creo que es cierto la panza es un mito no tiene nada que ver con que sea niño o sea niña y si yo me acuerdo que la esposa de mi cuñado el mayor su pancita parecía de niño yo la veía y decía su panza parece de niño pero en los otros sonidos decía que era niña y resultó niña entonces yo creo que no tiene nada que ver el mito de la panza pero pues sí alguna gente me ha dicho eso que parece de niño y como que me estresa un poco me pone así como que no me estresa sino como que me preocupa pensar el gasto que ya hice más que nada pero bueno mientras amigos ahorita los voy a dejar tengo que editar ahí en la computadora unas cosas y este editarles el video de mi como me maquillé para el baby shower tengo que editar ese video sí mi amor así que los dejo por ahorita le voy a maquillarla con las manos azules porque le di un bueno porque le di un dulce azul así que sí amigos los dejo porque ya ya me cuesta el trabajo hablar amigos miren otro regalito más me viene a visitar mi amiga Vania y el regalo ahí es porque los nenes estuvieron jugando pero ahorita lo junto les voy a enseñar lo que le compró a la nena bueno lo que le regalaron ella y su esposo estas cobijitas de hecho ayer me preguntó de qué me faltaba y ahí le estaba yo platicando y sí es verdad nadie me regaló de esas cobijitas delgaditas y son las que más me faltan bueno yo creo que con estas y otro paquetito de tres ya con eso la hago pero están súper bonitas miren de fresitas de puntitos y en color rosita y la sillita ¿se acuerdan que les dije les mostré que le quería comprar una sillita de estas de hecho creo que es la misma que yo vi en Amazon miren qué bonita solamente que no la voy a sacar aquí la voy a dejar guardada para que no no quite mucho espacio pero sí la verdad que me gustó mucho y miren aquí trae aquí trae juguetitos para que ellos se distraigan Liam la tuvo y la verdad que me fue de mucha ayuda porque se ponía a jugar con estos muñequitos y ahí estaba ahí meciéndose es por eso que también quería yo uno para la nena de verdad amiga gracias mil gracias ya me senté antes de comenzar a limpiar y hace abertito de hecho iba a ir a carter yo pensé que mi amiga ya no iba a venir yo dije a lo mejor ya se les hizo tarde y me arreglé para ir medio arreglé para ir a cambiar la ropa que me regalaron bueno el peluchito ese rosita que ya lo tengo y un vestidito rojo a ver si me lo cambian en la tienda de The Children's Children's Place algo así ajá pero pues ya no pude ir a ver si mañana voy mañana quiero irme a cortar el cabello ya le dije a mi amiga si me acompaña me dijo que sí para que ella este en lo que yo estoy sentada cuando me estén cortando el cabello vea Liam ¿no? porque ese Liam es medio travesito entonces este pero no sé como que me entran los nervios de repente me lo corto no me lo corto porque yo sé que ya no me lo voy a poder cuidar amigos y voy a andar toda ahí greñuda con mi cabello así aparte de que el corte de cabello pues ya se me perdió miren esta es la capa más pequeñita que estaba creo que por aquí ya está bien largo entonces ya ya no se me ve un corte decente que digamos yo creo que me lo voy a cortar a esta altura de esta capa como que entre el pecho como que entre el pecho y el cuello más o menos para que cuando la bebé ya tenga un año yo creo que ya voy a tener el cabello así de largo o bueno por aquí porque dicen que el cabello crece un centímetro lo de un dedo cada mes entonces sí y aparte porque yo estoy segura segura amigos que me voy a quedar calva por lo regular se me hacen aquí como unas entradas se me va a caer todo este cabellito y todos estos pelitos que ven aquí se me van a caer y voy a quedar calva de eso estoy 100% segura del día me pasó de que di pecho obviamente como que uno se descalcifica las vitaminas ya no son las mismas de que el cuerpo tiene entonces por eso me fue como que quiero cortarme dámelo un poquito más y para que a la hora de bañarme me meta rápido a bañarme lave rápido el cabello se me seque más rápido y pues invierta menos tiempo en mí y también pienso donar mi cabello creo que ya tiene el largo suficiente que son creo que 20 o 25 centímetros entonces sí ya tengo el largo pero estoy nerviosa qué tal si no me gusta no siempre digo ese es que siempre es el miedo ese qué tal si no me gusta ahora sí que no hay vuelta atrás pero no la vez pasada me lo corté y me gustó como se me veía como que para darme un toque diferente porque a veces como que ya me aburre mi cabello largo no es que me aburra como que me aburro me siento como un retrato no sé si a ustedes les pasa también quiero pintármelo después como que sí y no porque la verdad me encanta mi cabello el color la gente piensa que me lo pinto pero no es mi color natural así bien negro por cierto amigos muchas gracias gracias por sus buenos comentarios que me dejan en todos los videos que ya quieren conocer a esta pequeñita imagínense yo amigos me da miedo para qué les voy a decir ya estoy lista cero miedo cero nervios no sí 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 me da un poquito de miedo amigos primeramente Dios yo sé que todo va a salir bien pero pues sí aún sigo con la preocupación de mi pequeñita amigos de hecho la otra vez les voy a contar la otra vez sí me puse a llorar andaba muy sentimental de hecho días antes de un día antes de mi baby shower andaba sentimental yo no sé si era si será el embarazo bueno yo creo que va a ser todo entonces estaba viendo a mi pequeñito jugar y ay ya me están dando ganas de llorar y este y yo dije ay no lo voy a extrañar mucho mi chiquitito cómo le voy a hacer o sea han de decir que exagero y a veces siento que exagero o sea yo digo Mariana pero pues tiene que pasar o sea no hay otra manera ni modo que el día me esté las 24 horas conmigo en el hospital pero se me hace muy difícil amigos como que pensar en ese momento pero bueno yo siento que ya en el hospital a lo mejor con la emoción de la bebé como que se me va a pasar pero no creo voy a extrañar a mi pequeñito si le hago videollamadas va a ser peor como que me va a dar más el sentimiento o lo voy a alborotar de que quiera verme no 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 es algo es algo complicado pero pues bueno va a tener que pasar tengo que superar eso más que nada es que estoy muy estoy muy yo siento que estoy más apegada yo a él que él a mí porque él por ejemplo ahorita ahorita no está se fue con Sergio aquí al apartamento de mi cuñado o luego se va a jugar con los niños de mi amiga o luego que lo he dejado cuidando con la amiga de mi suegra que es la que luego me lo cuida como que veo que no le afecta mucho a él pero a mí sí yo soy la más afectada de todo esto amigos es que yo me considero una mamá exagerada una mamá que no sé pero yo siento que exagero amigos que no sé no sé la verdad a veces ni yo mintiendo yo digo pero por qué soy así soy tan exagerada o sea en esa forma de que digo ay lo voy a extrañar tanto no sé cómo le voy a hacer otra es el día que entre al pre-k al pre-kinder de igual manera luego sufro de pensar en eso es mi martirio pero pues bueno va a llegar un momento en que pues nos tengamos que separar yo y él es por eso amigos que yo ya mi hijo lo amo tanto obviamente van a decir pues es tu hijo Mariana y lo disfruto tanto porque yo sé que en un futuro él va a hacer su vida entonces algún día sé que va a partir que va a hacer su vida es por eso que yo amigos lo disfruto mucho es por eso que decidí no trabajar aparte de que también yo y Sergio lo hemos platicado hace tiempo bueno incluso antes de tener a Liam quedamos de acuerdo que yo no iba a trabajar si he pensado en trabajar ustedes saben en un matrimonio siempre hay altas y bajas de dinero gracias a Dios no nos podemos quejar ahorita pero pues sí hubo un tiempo que yo dije quiero trabajar y como que estaba yo dale dale que quería trabajar pero sinceramente el criar a mi hijo es el mejor regalo que me ha dado la vida tener la oportunidad de no trabajar la verdad es una grandísima oportunidad me encanta estar con mi niño aquí en la casa luego me preguntan que si no me aburro y no amigos la verdad que los niños tienen una imaginación y oh será que yo soy muy infantil a mi me encanta jugar con los niños como que tengo tal vez una imaginación un poquito infantil me pongo ahí a hacer ruiditos y soy toda una loquilla amigos con los niños incluso con mis sobrinos también por videollamada hasta mi hermana yo creo que le da la risa decir que soy bien exagerada pero ahí les hago caras y les muestro así muñequitos y juego con ellos por videollamada o sea imagínense no en persona con mi hijo me gusta jugar con él no sé siento que tengo yo como que un niño dentro y de hecho fíjense yo cuando estaba más chiquita bueno jugaba con mis primos con mis primos más chiquitos y me seguían mucho ellos a mí todo el mundo decía ay como siguen a Mariana los niños o sea mis primos más chiquitos y pues siento que como que tengo algo que me encanta jugar con los niños más chiquitos eso sí no soy así como bien amante de los niños como esas personas que son maestras que porque les encantan los niños no yo como que si jugar un ratito pero ya después ya vete para allá así con mi hijo bueno aparte de que juego con él y después como que se aburre de jugar conmigo y él se va a seguir jugando solo o a hacer otras cosas también pues yo no puedo estar jugando con él todo el tiempo pero sí ayer me puse a jugar con él estábamos jugando con los carritos y ahí platicando y todo eso yo imagínense con la panza sentada en el suelo y él del otro lado y ahí aventando aventando los carritos uno y otro pero sí es una cosa que disfruto como no tienen no tienen idea que luego me pongo yo solita entro en depresión este pensando que pues algún día los hijos se van a ir amigos es por eso que lo disfruto tanto todo el mundo me lo dice disfruta a tus hijos porque entre más grandes como que más se van alejando de ti y voy a sufrir amigos voy a sufrir en esa parte no bueno tampoco voy a sufrir verdad pero pues sí como que estoy disfrutando esta etapa que él está pequeñito que es muy apegado a mí bueno yo soy más apegada a él que él a mí porque él se va y él me deja y no le importa que yo me quede aquí solita o incluso él se va con su papá al parque o puede salir con alguien más y como que no no le afecta no verme de hecho se lo he dejado a Sergio en varias ocasiones porque sí también como que de repente me gusta despejarme y es algo que les recomiendo a ustedes es que si tienen varios hijos uno o nada más un hijo y ya lo pueden dejar cuidando con el papá o bueno con la persona que más confianza confianza tengan yo lo dejo con Sergio para no estar molestando a nadie y este yo ahora sé que su hijo tiene que cuidarlo y me he ido sola a comprar de compras este a comprarme ropa y así como que para como se podría decir salir de la rutina darme un tiempo para mí o lo que podría hacer es irse a salón de belleza o sea yo no soy de ponerme uñas o alaciarme el cabello y todo eso pero pues podría ser una buena opción si me gustara yo creo que lo haría me iría al salón de belleza y yo sola pero sí lo que a veces algo es irme de compras yo solita y ando viendo en las tiendas cosas porque no es lo mismo ir con un hijo a ir sola ir sola como que puedes ver toda 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 la tienda de esquina a esquina y pues cuando llevas un niño no porque pues tienes que al pendiente de él que no se te vaya a perder porque luego se meten entre los juguetes entre los pasillos donde hay ropa colgada y se te pierden pero sí es algo que yo hago y pienso hacer aún así ya esté la nena dejarle a los dos y yo salirme como que a distraerme un momento incluso como les dije la otra vez disfruto tanto el ir al supermercado sola porque cuando voy sola compro muchas cosas que de verdad me hacen falta cuando voy con Liam como que ya voy de rápido o que luego me están pidiendo esto o así y ya no compro de igual manera ay me escuse la cabeza yo creo que tengo piojos no se me suele resecar el cabello el cuero cabelludo ya que comienza a ser frío y es por eso que no me lo lavo tanto amigos porque si me lo lavo muy seguido como que me da se me reseca y me escuse mucho y este es mejor no lavártelo tanto si lo tienes reseco para que la propia grasita te dé brillo pero pues si amigos aquí ando o por cierto les iba a decir o ya les dije que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan amigos por los buenos comentarios por entender muchas cosas que les he platicado amigos de verdad muchas muchas gracias por sus buenos comentarios la verdad que hay días que digo ay no quiero hacer vlog y hay días en realidad que no quiero y no hago porque a mi me gusta hacer vlogs pero tampoco los voy a hacer si no me siento bien no los voy a hacer es por eso también que al principio de mi embarazo como que aparte de que andaba muy sensible este como que no quería transmitirles esa esa como que mala vibra de que yo me sentía mal por el embarazo porque si me pegó muy muy feo este embarazo entonces yo no me sentía así como que cómoda como diciendo para que les voy a transmitir que me siento mal o así de hecho los días que no me siento bien por el embarazo no les grabo porque como que no me gusta de estarles ay amigos me siento mal esto lo otro no yo así como que me gusta platicarles como ustedes me dicen que y a mi me motiva esos comentarios que ustedes me dicen que me sienten como una amiga y no me sientan somos amigas amigas y amigos también porque también he visto que hay chicos aunque creo que no comentan mucho los chicos pero si he visto que ahí aparece que son un tanto por ciento de hombres pero la mayoría son mujeres pero de todos modos yo siempre les voy a decir amigos porque pues hay a haber niños también aquí hombres en este canal y pues y pues claro también son bienvenidos aquí amigos aquí ando tirando juguetes miren en esta bolsa voy a echar todos los juguetes que ya no que ya no sirvan como este y así otros que vayan ahí saliendo rotos esto es una moto que ya está rota basura que no sé ni que sea esto pero si amigos que bueno que sacó todos los juguetes porque miren hasta tiene fichas de que este niño con todo se entretiene hasta fichas tiene aquí una mamila que yo iba a tirar miren la reclutó y la trajo para acá también estos cachos de juguetes rotos también lo voy a tirar miren una tortilla les digo amigos de juguetes de juguetes